La verdad es una buena iniciativa de la empresa de poder abrir la propuesta a la escuela. Ya años anteriores hemos estado en comunicación, en contacto, trabajando en el marco de la Semana de la Seguridad, pero esta vez estuvo muy interesante la propuesta de venir al colegio a brindarles la charla específicamente. Además de las visitas que estuvieron hoy a la mañana a otro grupo de alumnos. ¿Los chicos que están, de qué año son? Segundo año del turno mañana y tarde y vamos a esperar la réplica de la charla para terminar de dar la vuelta en segundo año. Más que nada apuntando a segundo año que es donde tenemos el fuerte de chicos y chicas que están cursando su segundo año en la escuela técnica para poder tener una mirada de lo que es la seguridad y poner ya la mirada en lo que es una empresa a nivel industrial, la siderurgia y demás. Empezar a mirar algunos cuidados específicos. Así que bueno, apuntamos a segundo año por eso y van a compartir hoy la charla junto con los maestros del taller del colegio. Importante, ¿no? Que los chicos también, todo el cuerpo docente tomen contacto con este tipo de temáticas. Exacto, desde salud ocupacional siempre tenemos como objetivo poder salir a la comunidad, trasladar cuestiones que tienen que ver con cuidados generales, con cuestiones preventivas de promoción de la salud y en este caso vamos a estar charlando sobre el RCP, que es una medida de soporte vital básico que incluso debiera estar incluido en los planes educacionales con la importancia que tiene esto de poder brindar un primer auxilio que sea de calidad y sea acorde a lo que sucede en el día a día. ¿Hay charlas, capacitaciones, puertas para dentro de la empresa? Exactamente, esta temática junto con otras están incluidas dentro de lo que es el programa anual de capacitación de la compañía y se intenta replicar una vez por año para tener frescos los conocimientos y poder actuar en caso de tener un primer auxilio delante nuestro. Se han traído también elementos, ¿no?, de protección personal para que los chicos puedan observar. Sí, es importante que también lo implementen ellos en las tareas de taller. Bueno, comentarles, preguntarles también todas las inquietudes que ellos tengan y acercar todo lo que es seguridad, más allá de nosotros hacemos un trabajo interno con todo el personal. Está bueno que también llegue a los chicos, a la familia, que es lo que van a empujar desde la casa que los padres por ahí que trabajan con nosotros dentro de la industria recuerden y refuercen la utilización y los cuidados de seguridad. ¿Por qué no mencionar también, no?, algunos de los protocolos que se activan para achicar el margen de riesgo y que todo se dé en un marco seguro. Sí, sí, así un poco y trajimos para dos temas específicos para brindarle a los chicos que es un poco el tema cuidado de manos y el uso del equipo de protección personal. Así que un poquito más con el tema del taller que están ellos incorporando acá, un poco lo comentaron el tema que incorporaron chicas, así que también un poco para hablar un poco de todo. Para cerrar, ¿cómo sigue la semana de la seguridad de la salud? Sigue con actividades a diario en la planta, de cuestiones de capacitación de todo tipo, vamos a estar recorriendo los distintos sectores, lo importante también de poder llevar in situ al lugar del trabajador, más allá de cuestiones de capacitaciones generales, poder trasladar todo esto a cada lugar donde pueda estar una persona y tenga riesgos laborales. Andrés, ¿algún agradecimiento para cerrar? Sí, es decir, ante todo el hecho de poder marcar que estamos con dos docentes también del colegio participando del Cuidate, que es la capacitación hacia adentro de la empresa. Entonces, bueno, tratando de perfeccionar y de profesionalizar el tema de la seguridad. Es decir, si uno lo mira en los diseños curriculares de la provincia, la materia de seguridad no existe más como materia específicamente. Entonces, es necesario ir generando otros espacios para poder trabajar esta dimensión tan pero tan importante que tiene que ver con el cuidado de la vida y el cuidado del otro. Así que, bueno, la escuela les agradece a la empresa Sindar y a ustedes también por haberse llegado y compartir con nosotros esta tarde.